Y hola gente, ¿cómo están? Aquí DarkenArrel en un nuevo video para el canal. Y hoy día nos encontramos en Terokar, survival RPG 1.12.2 en la guía 3, la explicación de la guía 3. Vamos a, en este caso pues como siempre hago, pues matar al jefe, ver qué tipos de enemigos nuevos hay en las zonas. Qué más cosas hay en el guard guías durante, bueno, el transcurso de esta guía, que en este caso es la número 3. Ya que como ustedes ya sabrán, hasta el momento hay un total de 11 guías dentro de Terokar. Y la 11, bueno, está siendo trabajada, pero ya tiene algunos tipos de objetos disponibles, jefes y algunos tradeos. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en la guía número 3. Como pudieron ver en el anterior video de Terokar, pues hablé de la guía número 2. Y bueno, en este caso nos vamos a enfocar en esta guía, que es técnicamente más o menos extensa junto a la de Ragnaros. Aunque podría decirse que un poco menos, o más o menos están parejos en cuanto a qué tanto te vas a demorar en pasarte la guía. Y bueno, en total hasta ahora hemos llegado a la guía 1, guía 2 y ahora en la guía 3. Antes de ir al portal, como siempre, pues voy a irme acá en el guard guías, que ya estaba preparado en este lugar, para poder explicarles qué es lo que vamos a tener que utilizar. Y bueno, luego de esto de acá voy a tepearme al portal, voy a mostrarles el portal como siempre, y voy a tepearme a través de ahí para que ustedes me acompañen a ver qué hay en el lugar de la guía 3, porque en este caso la guía 3 acá trata de un rey, así que vamos a tener que ir a un tipo de castillo. Pero bueno, en un momento se los voy a mostrar. Y en este caso empezamos con el primer cartel que dice que el boss tiene un cooldown de 30 minutos. ¿Qué sería cooldown? Bueno, tiempo de reaparición de 30 minutos cada vez que lo matamos o que nos mata. Porque si nos mata también, esto cuenta como si hubiese muerto y tendríamos que esperar unos 30 minutos para que vuelva a reaparecer. Así que realmente no convendría que el jefe los mate a ustedes, así que bueno. Vamos a los requisitos, el nivel 5, full ascuas con manzenas de notch. La nora full ascuas que pueden ver aquí, que la conseguimos en la anterior guía, número 12 Ragnaros. Y bueno, lo ideal sería ponerle protección 4 a toda la armadura, que es lo recomendable de siempre, meterle protección 4 y a la espada meterle un filo 5, yo creo que sería esencial para poder matarlo. Así que bueno, aquí te dan claramente una ayudita, un pequeño tip, que dice completa los encantamientos de tu armadura. En este caso ya se lo acabo de explicar, que es ponerle full protección 4 con afilado 5 a la espada. Aunque también le podrían meter aspecto digno 2, que también es una muy buena opción. Pero en este caso con afilado 5 la verdad es que me basta, así que no me voy a hacer tanto rollo y voy a irme directamente con esta espada que ya me vale muchísimo. Ok, acá te explica lo del war portal, siempre te lo voy a explicar supongo yo. Y aquí tenemos pues los dos objetos, aunque hay un objeto más que te puede extraer, bueno dos objetos más que te puede extraer a base de estos dos, pero en un momento se lo voy a explicar. Y aquí te dice, para conseguir la llave, que es esta de acá, que es la llave del salón del rey, tienes que matar a un subjefe, bueno en este caso también ya lo consideran como jefe parecer, que está antes de subir a la zona del rey, que el rey en este caso se llama Eliam III. Porque aquí te dice, para conseguir el oro mata al jefe Eliam III, y él al morir nos va a dropear un lingote de oro real, que como pueden ver es un lingote de oro encantado, así brillante, sin mucho misterio la verdad. Y bueno, y en la zona del tradeo, que en este caso se ubica en el spawn, que también se los voy a mostrar, una vez vayamos a la zona pues del boss y lo matemos y todo, ya voy a irme a la zona del spawn, para mostrarles los tradeos, y también voy a traer la armadura para que ustedes puedan verla. Aquí te dice lo que vas a tener, que es el set real de nivel 6, toga de la dinastía real, y un emblema de la dinastía real. Y bueno, en este caso, como pueden ver ahí en el tabulador, los niveles ya están reparados, los jugadores van a empezar a cambiar de nivel, dependiendo de qué tipo de equipación tengan puesta en el momento. Y bueno, en este caso, a mí me debería decir que soy nivel 5, pero me dice nivel 9, por el hecho de que en el RPG Inventory tengo unos planeadores que me compré en la tienda del juego. Que por cierto, para quien quiera comprar algún tipo de cosa en el Terocard, pues puede poner barrabuy, y les va a saltar esto de acá, que bueno, ustedes pueden elegir si quieren comprar unos meticos, monturas o ítems, hasta rangos también, que son tres tipos de rango, que una vez le den click, les voy a mandar un link en el chat, para que puedan ir a la tienda virtual del servidor, y puedan adquirir el objeto que quieran. Así que bueno, el caso es que esto de acá, como sigue explicando, tiene nivel 20, y bueno, la verdad es que afecta un poquito, creo, con mi nivel del tabulador. Pero, en fin, la verdad es que a ustedes les debería salir que son nivel 5, y una vez obtengan esta toga de la dinastía real, con este emblema de la dinastía real, que se pone en la mano izquierda, así como yo tengo ahora el secreto de magma, que era de la guía anterior, les terminara podriendo en el nivel número 6. Y bueno, y así sucesivamente van a ir avanzando en las guías, y su nivel va a ir aumentando, como pueden ver ahí, tienen la gente niveles diferentes, y mientras más equipación o armas tengan, y estén portando, van a ir subiendo de nivel. Es algo, la verdad, bastante básico, pero igual nunca queda de más explicarlo. Y bueno, eso sería todo en la parte del guardias, y ahora vamos a proceder a irnos al guard portal, para ver cuál es el boss, para que ustedes lo puedan ver, y qué tipo de monstruos hay, porque normalmente ahora en las guías, en todas las guías, menos en la primera, que es de Cylinder, van a encontrarse a los tipos de mobs, así como unos súbditos del rey, en este caso se hace un rey, como ya he mencionado, pero el caso es de que siempre van a ver como unos pequeños monstruos así, más débiles, súbditos, que también les va a dar de golpear algunas cosas, algunos sí y otros no, pero bueno, siempre les va a ser útil para que ustedes puedan hacerse los travedos. Así que bueno, este es el castillito, aquí lo pueden ver, en sí es una zona que está así como cubierta con una cúpula, y pues la razón para que esto esté cubierto así como una cúpula, es de que esto de acá es una falla temporal, esto de acá no debería existir, pero según el oro del juego es por una falla temporal, que es parte de la historia principal del juego, del servidor querría decir, que bueno, hace que estemos así como encerrados en una cúpula, que en realidad sería como una distorsión del mundo, y es como si hubiésemos regresado en el tiempo para, para estar presentes en este lugar con el castillo. Y bueno, en sí es un lugar así medio desértico con un montón de piedras, y el castillo donde están los monstruos, y los dos jefes, que sería el rey Elian y el jefe cultista. Y bueno, empezamos acá con los caballeros, estos son los primeros que se van a encontrar, que les van a dropear un objeto llamado botellas vacías o algo así, botellas de encantamiento vacía, también te pueden dropear en escenas doradas como pueden ver, no sé si se escucha muy fuerte, así que le voy a bajar un poquito el volumen, creo que ya está, sí, ya se escucha mejor, ok, si no, si se escucha muy fuerte, o al menos lo yo siento muy fuerte, lo voy a tener que ir bajando, pero creo que está bien de momento, pero bueno, ok, aquí están los caballeros, lo vamos a matar, a ver si alguno me dropea lo que quiero, a veces se demoran un poquito en dropear el objeto, pero en esta guía, los objetos que te dropeen, esos caballeros no les van a ser de mucha ayuda, para esta guía al menos, les van a ser más útiles en la guía, número 5 si mal no recuerdo, pero bueno ya, mientras el transcurso del tiempo, yo voy a seguir teniéndoles más guías, obviamente ya van a ver en qué momento van a serles útiles esas cosas, o también si ya están jugando en el servidor, pues van a poder deducir más o menos, para qué les serviría esas botellas, y una cosa más, que está en el piso de abajo, que ahorita se los voy a mostrar, y bueno como pueden ver, acá voy a dropear las botellas que les digo, a ver si los puedo matar estas cosas de acá, listo, y bueno nos daría, este objeto llamado frasco usado, que como pueden ver, es un frasco encantado sin más remedio, siempre una vez pongas el cursor sobre el objeto, te va a decir, un poco del oro del objeto, como pueden ver ahí, ahí te lo explica más o menos, y eso sería todo en la parte principal, porque acá hay unos dos tipos de enemigos, así súbditos, y dos jefes, así que bueno, una vez pasamos esa parte del castillo, podemos bajar, la verdad es que arriba solo está el castillo, no hay mucho misterio la verdad, solo están los caballeros ahí, pero una vez nosotros bajemos, y lleguemos a este punto, a ver si la araña me deja de molestar, vamos pues a llegar a estas nenas de acá, y el problema aquí, es que hay unos monstruos, que te pueden hacer muchísimo daño, así que la verdad no les recomiendo, que se dejen golpear por los enemigos, mira como pueden ver, ese ataque que me acaba de hacer, normalmente les haría insta kill, si es que lo reciben de lleno, en mi caso no lo recibí tan completamente, y aparte porque la armadura me iba a aguantar, y bueno, este sería el jefe de la guía, el jefe, bueno, el primer jefe, porque hay dos jefes, ese es el jefe como subjefe, no es el principal, el principal es el rey, y bueno, es un cultista más que todo, la verdad es que no hace mucho daño, la verdad, si mal no recuerdo, no hace mucho daño, pero si invoca otros cultistas, así como pudieron ver, que estaban por ahí dispersos, que eso si, pues te pueden llegar a matar, pero la verdad es que este no, este la verdad no es un jefe, que les vaya a poner mucho en aprietos, y bueno, una vez los asignen, esta puerta de aquí se va a abrir, nos va a dejar pasar así, obviamente si lo dejan un rato así, sin entrar a la puerta, se va a cerrar, pero, ustedes pueden acercarse a la puerta, y va a haber un tipo de candado, que está ahí, donde pues, ustedes le van a, dar click con esta llave, y la puerta se va a abrir, aun así no tengan que matar al jefe, en caso ya lo hayan matado, y no spawnear por ninguna razón, y pues se les va también, a ser fácil poder entrar acá, como pueden ver ahí, la puerta se cierra sola, esos monstruitos de abajo, que son los cultistas, los cultistas súbditos, también nos dropean un objeto, que se llama fragmento de conocimiento, que se los voy a mostrar después, ya que, en este momento no, no me dropearon, porque bueno, tenía que matar al jefe, y no spawneaban los demás, así que, no podía mostrárselos, pero igualmente, se los voy a tener que enseñar, para que ustedes lo puedan ver, aunque de todas formas, como ya he explicado, no son demasiado relevantes, en este momento, pero si lo van a necesitar realmente, y bueno, ahora está el jefe, que sería Eliam, lo vamos a asesinar una vez, ok, cuando el jefe hace eso, traten de alejarse, de su radio de ataque, o sea, sepárense mucho del rey, porque van a recibir mucho daño, que les va a hacer insta kill directamente, y la verdad, no les recomiendo recibir ese daño, como pueden escuchar, el jefe tiene pues, su línea de voces, y una vez que lo matemos, en primera fase, este jefe tiene una cosa muy interesante, y es que al morir, va a soltar, una fase adicional, como pueden ver, una vez asesinamos al primer jefe, en su fase 1, que sería Eliam 3 en fase 1, va a revivir, a base de un ocultista que apareció, como pueden ver, también tiene sus líneas acá, pero esta vez en el chat, y va a revivir el jefe, así en forma de zombie, porque es un no muerto, en este caso Eliam, y lo vamos a tener que matar otra vez, como pueden ver, también tiene sus líneas de voz, súper buenas la verdad, y el caso es que, este jefe, la particularidad, es que cuando está en segunda fase, no te va a estar spameando mucho esto, en cambio en primera fase, sí lo va a hacer muchas más veces, pero cuando está así, en fase 2, y recibe, pues la mitad del daño, como pueden ver, su vida se pone a la barra de la mitad, va a empezar a spamear ese ataque, pero, mientras lo esquiven, no va a pasar nada malo, y bueno, eso sería el rey Eliam, no se le va a hacer nada complicado, el rey también tiene una skill adicional, aparte de esa que salta, y es que él tiene la habilidad, de cierto momento, si no le pegas durante un cierto momento, o también lo puede hacer, así muy random, es que va a invocar, a un grupo de 6 caballeros, y te van a dar, el efecto de veneno, y Wither 2, o Wither 1, si mal no recuerdo, era Wither 1, con veneno 3, durante un momento, y bueno, esos caballeros, te pueden hacer un tipo de problema, si en caso, no sé, estás en una esquina, peleando con el rey, y los invoca, y luego, te pegan por la espalda, y te apegan hacia el rey, posiblemente termines muriendo, menos que te hayas comido de noche, o tengas un compañero, que te está acompañando, porque bueno, es recomendable, venir con un compañero, aunque la verdad, como pueden ver, lo pueden matar solo fácilmente, simplemente esquivando, el ataque del salto, que te hace insta kill, y cuando el jefe, muera en su primera fase, les recomiendo, no acercarse a ese cultista, que está ahí, porque les va a hacer, un daño así, tipo insta kill, que bueno, la verdad, no les conviene recibirlo, como ya he mencionado, por lo que entonces, no deberían pues, irse de lleno, contra ese cultista, que aparece, que es el que reíbe al jefe, para que aparezca en su fase 2, y bueno, una vez al morir, como les expliqué, nos va a soltar el oro real, que es eso de ahí, un lingotito así, brillante de oro, y a base de esto, y la llave del salón del rey, vamos a poder pues, fabricar, los objetos correspondientes, los objetos correspondientes, de la guía, para irnos a fabricar, pues en este caso, ya una vez lo matas, pones bar respawn, esperamos 5 segunditos, a que nos tepee, llegamos al bar respawn, y por aquí, una vez aparezcan por acá, aquí está todo el lobby, y tienen que dirigirse, hacia esta zona, que es como esta cajita de acá, donde va a estar, el personaje que nos va a traer la armadura, que es este de acá, el forja trono, level 75, herrero real, que es este señor bigotudo, y nosotros le damos click, y nos va pues, mostrar la interfaz de los tradeos, que aquí están las armaduras, y otros objetos más, que les expliqué, que salían pues, por tradeo los objetos, que ya obtenemos, a través de la guía, sin mencionar, los frascos usados, y los fragmentos de conocimiento, que bueno, una vez los tengamos, ya vamos a poder fabricarnos la armadura, y como ya he explicado, yo ya tengo siempre, todo preparado, para el video, y en este caso pues, esta no sería la excepción, y tengo todos los objetos, que vamos a utilizar para tradear, vamos a darle a la interfaz, espérate un momentón, ya listo, y vamos a empezar a tradear, todo lo que tengo aquí, lo van a necesitar sí o sí, menos los frascos usados, van a necesitar, todo lo que le voy a poner acá, a ver si lo ordeno un poquito mejor, para que se pueda apreciar, y es esto de aquí, todo esto de acá, esta barrita de acá, todo esto lo van a necesitar, van a necesitar 5 stacks de tronco de abeto, 3 oro reales sólidos, 12 oro reales, 9 llaves del salón del rey, y una vez tengan todo esto, pues ya van a poderse fabricar, lo que sería, todo lo que está aquí, para hacerse la pechera, y el emblema, que es todo lo de la guía, la verdad es que en este caso, no hay una armadura completa, como habría en otras guías, en este caso, solo van a necesitar, el atodo de la dinastía real, y el emblema de la dinastía real, y eso sería todo, lo que necesitarían, así que bueno, aquí está, lo de los troncos de abeto, que nosotros lo juntamos, con esto de acá, y como pueden ver, nos da, carbón de calidad, con 3 bloques de oro, y un stack de tronco de abeto, nos va a dar carbón de calidad, aquí como pueden ver, voy a, conseguir, 5, en total de carbón de calidad, que es todo lo que vamos a necesitar, así que no necesitan más cosas, aquí ya, tengo todo, pues calculado, la verdad, en todas las guías, no voy a estar mostrando, los cálculos exactos, porque hay algunos, donde bueno, te piden muchas más cosas, y, claramente, son, a veces difíciles de farmear, y no las voy a poder estar, farmeándolas todas, porque la verdad, es que puede ser, algo bastante, bastante pesado, y en mi caso, no es estar, farmeando todo, para mostrarles en las guías, sino que mostrarles los tradeos, y bueno, si de ahí se puede tradear una cosilla, pues la voy a tradear, para poder mostrárselos, aunque de todas maneras, yo ya tengo todo lo de las guías, que igualmente, se los voy a estar mostrando, en mi inventario, así que, de eso no tienen, nada por qué preocuparse, y bueno, conseguimos, los 5 carbones de calidad, los vamos a juntar, con los horrores de oro, aquí también lo podría, pues haber tradeado esto, con esto, y que me dé los bloques, de oro real sólido, pero la verdad, es que ya no me hace falta, porque ya tengo los oros reales sólidos, preparados acá, solo era para mostrarles, el cálculo exacto, y bueno, vamos a hacer esto de acá, lo vamos a juntar, y nos vamos a gastar, pues unos cuantos carbones de calidad, y nos va a dar, un emblema de la dinastía real, como pueden ver, ahí está en nivel 6, tiene daño Arcaenum 2.0, defensa natural 2.0, y nos da absorción 1, cuando lo tengamos en la mano, y ahí dice, pues un poquito de lore, bendecido por el antiguo rey de Elotia, y el siguiente tradeo, y el último, sería pues la pechera de la dinastía real, bueno, en este caso se llama, toga de la dinastía real, como pueden ver, es una pechera así de caballero, que nos da defensa, nos da un poquito de fuerza, poder arcano, protección de reyes, defensa de azar, la bendición de un zangar, para que no sepa, es pues, aumento de corazones, acá dice 6.0, te aumenta unos cuantos corazoncitos más, y la verdad, siempre viene bien tener unos cuantos corazones, ahí de sobra, para poder aguantar el daño, y como siempre, ahí te dice el lore, lo fabricamos, y ya tendríamos, todo lo de la guía, porque en este caso, no necesitamos espada, ya que la guía no incluye espada, esta es la espada de la guía, que vamos a tener que seguir utilizando, hasta bueno, continuar con las demás guías, y vamos a ir recibiendo más armaduras, y armas mejores, pero bueno, la guía que seguiría, después de esta de aquí, sería, una guía opcional, que es la guía 4, que también se las voy a mostrar, aunque en cierta parte, es, no muy necesaria, de hacer, es un poco más simple, la verdad es que, cuando vea ese video, no va a durar mucho, pero de todas maneras, lo voy a hacer, y lo voy a poner como guía opcional, pues para el que quiera hacerla, y quien no quiera, igualmente puede progresar, en la siguiente guía, pero si quieres, es el objeto ese, que nos sube un poquito de daño, y que también es, algo útil de cierta manera, lo pueden hacer, que también se los voy a mostrar, en el próximo video, de la guía número 4, y bueno, mientras más vayan avanzando, en las guías, y si son guías más largas, posiblemente las vaya a dividir, en dos partes, ya que, se me hace bastante pesado, a veces tendrías que traerles un video así, y como son guías muy largas, si lo hago todo, en un video completo, me terminaría, me terminaría saliendo un video, de 40 minutos, o casi 50, y bueno, no es algo que, cualquier persona quisiera consumir, de un contenido, así que, lo terminaría, dividiendo en dos partes, para que bueno, lo puedan, digerir de mejor manera, en caso lo quieran ver, claramente, y bueno, tendríamos todo esto de acá, todo lo que vamos a necesitar, lo que ustedes deberían tener, en ese momento, cuando ya hayan llegado, a ese punto, sería pues, la armadura completa de magma, estatua de la dinastía real, obviamente la armadura completa, sin contar la de la armadura de guía 2, pero en este caso, bueno, de guía 1, querría decir, pero en este caso, ya no las van a necesitar, porque bueno, comparado a la armadura que tienen ahora, esa armadura anterior, no es muy fuerte, por eso van a tener que ir reemplazando su armadura, depende de lo que vayan consiguiendo, y bueno, vamos a quitarnos esta pechera, y vamos a reemplazarla por la nueva pechera, y se vería tal que así, esa sería la pechera, y ahora, más el otro anillo, se vería tal que así, a ver si me saqué una fotito ahí de casualidad, y bueno, se vería tal que así, voy a poner el fly, para que se pueda ver un poquito mejor, y bueno, voy a irme a esta zonita de acá para, supongo que despediré el video, o más o menos así se vería la armadura, así que en fin, lo que van a necesitar para esta guía, sería esta full armadura, ya pues para pasar a la guía 4, 5, y así, van a necesitar esta armadura completita, con este emblema de la dinastía real, y ya esta pechera, si quieren la pueden dejar en su inventario, junto al secreto de magma, o lo pueden guardar en su cofre, bueno, que lo pueden conseguir, a través de las parcelas, teniendo una faction, o simplemente, poniendo un barra, set home, con el nombre de la casa, y ya van a poder acceder ahí, pues para guardar sus cosillas, si no quieren, pues perder lo que ya han estado farmeando, para tenerlo ahí de recuerdo al menos, pero bueno, esto sería todo lo que van a conseguir, por la guía número 3, esta ha sido, pues la introducción, a la guía número 3, y la finalización de la misma también, así que, en total, conseguirían todo este set, que sería la pechera, de la dinastía real, con las botas, casco, y pantalón de magma, con la espada del núcleo, la espada de magma, como le quieran llamar, y este emblema de la dinastía real, que sería todo lo que van a conseguir, y que les va a ser más que suficiente, para poder progresar con la guía número 4, que es opcional, y la guía número 5, que también se las voy a traer, pues como ya sabrán todos, porque yo siempre les voy a tener que traer las guías, porque la verdad me divierto mucho haciéndola, y la verdad es algo que me entretiene demasiado, y me gusta hacer, así que bueno gente, sin nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo el video, si es así, me pueden agregar su like, comentario, suscripción, y absolutamente todo, se agradece como siempre, para que yo pueda seguirles trayendo, el mismo contenido, de bueno, en este caso sería Minecraft, de Terrocar, y también de Friday Night Funkin, como siempre, ustedes ya saben, que yo traigo los videos de Friday Night Funkin, los días lunes, y viernes, y los Terrocar, los traigo, los días miércoles, así que, bueno gente, eso sería todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, se los agradezco a todos, reiteradas veces de corazón, por estar aquí, un día más presentes, viendo mi canal, y mi contenido, la verdad es que, me encanta muchísimo, ver el apoyo de todas las personas, en los videos que hago, porque bueno, en consecuencia, hace que yo quiera traer mucho más contenido, y la verdad, me encanta muchísimo, traerles más videos nuevos al canal, así que, bueno gente, esto ha sido todo, ahora si me despido, muchas gracias por ver una vez más, los quiero mucho a todos, y los veo, en el próximo video, del día viernes, cuídense mucho, chau chau, chau.